Valeria, límites cuando X tiende a un número. Sí. Esto no tiene nada. En principio lo único que tienes que hacer es sustituir. Esto da 3. ¿Qué? Sí, sí, donde pone X pone 2. El problema viene cuando te ponen algo así. ¿Por qué? Porque si sustituyes el 2, aquí y aquí te queda 4 menos 4 y 2 menos 2. Te queda 0 partido 0. Y eso es una indeterminación que vamos a ver cómo se resuelve. ¡Ojo! Que te pueden poner esto también. Y aquí da 5 partido 0. Esto es infinito, ¿vale? Sí. Un número partido 0 tiende a infinito. Y te podrían poner también, para mosquearte, para ver si caes, esto. 0 partido 5, ¿a qué tiende? ¿Qué? Ya está. Pero, este es el que tenemos que ver. ¿Cómo se hace ese límite? Muy fácil. Factorizas el numerador. Y el denominador en su caso. Y si te fijas, si da 0 cada uno, es que 2 tiene que ser una raíz de los dos. Así que te puedes simplificar x menos 2 con x menos 2. Y te queda el límite cuando x tiende a 2. De x más 2, que es 4. Y ya está. ¿Vale? Sí. Te lo pueden poner más complicado. Por ejemplo, te pueden poner esto. Lo voy a preparar por aquí. Vamos a ver que me quede bonito. Te pueden poner una cosa así. Si tú sustituyes el 1, te queda 0 partido 0. Y entonces tienes que factorizar. Si es de grado mayor que 2, tienes que hacer Ruffini. ¿Te acuerdas de Ruffini? Pones los coeficientes 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Y siempre tienes que hacer Ruffini con el número que te está jorobando. El 1. Bajo este, 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 1 por 3, 3. Menos 1 más 3, 2. 2, 2, menos 2 más 2, 0. Y te queda que el polinomio de arriba es... Me da igual el resto. Sería x menos 1 por x cuadrado más 3x más 2. Y el polinomio de abajo es el producto notable. Y el polinomio de abajo es el producto notable. x más 1 por x menos 1. ¿Vale? x menos 1 se simplifica con x menos 1 y queda límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 3x más 2 partido de x más 1. Y esto es 6 partido 2. O sea que ese límite vale 3. Y por hoy... Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien.